Hoy es domingo y tenemos nuevo vídeo de preguntas y respuestas ¿Está fracasando Mourinho en la Roma? ¿Cuál es la peor defensa de Italia? Hoy respondemos a vuestras preguntas, comenzamos ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi forza, Soy Calcio Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo domingo de preguntas y respuestas Ya estábamos avanzando en el número de jornadas, queda muy poco para llegar a fin de año Os habéis dejado vuestras preguntas para que respondamos este domingo Recordamos, importantísimo que votéis en los Soy Calcio World 2021 Estará aquí debajo el enlace en soycalcio.com, también lo podéis encontrar Así que votad antes de que se cierre el plazo para elegir a los mejores del año Y José, a todo el mundo, le recomendamos, le recordamos que se pueden descargar OneFootball Por ejemplo, estáis en España, podéis ver los partidos de la Liga Belga Gratis Ostras, no me digas Y los de la Liga Austriaca Pues, ojo al Salzburg, ahí te lo puedes estudiar bien Sí, sí, sí Que a lo mejor en el sorteo de mañana, que vamos a estar en Soy Calcio dándolo A lo mejor al Salzburg le toca un equipo italiano como la Juventus Ah, y puedes estudiar a tu rival antes Y verá de Jemi Verá de Jemi Que quieres ver los centrales estos que suenan ahora desde la Liga Belga para el Milan Lo tienes, que quieres ver a Noalá También lo tienes Todo en OneFootball Una aplicación que aparte de poder ver fútbol dependiendo de tu zona geográfica También puedes modelarla en cuanto a noticias Porque le das a favoritos Puedes ponerte en portada Aparte de las noticias importantes Que eso siempre te lo va a dar la aplicación Que eso también está muy bien para que te enteres absolutamente de todo Y luego puedes poner, pues, tu Serie, tu Juve, tu Barcelona El equipo que te dé la gana Lo puedes modelar, recibir todas las noticias que quieras Y, como siempre, solo tienes aquí que darle a este link en la descripción Que tenemos por aquí debajo Y el código QR que os ponemos en pantalla Acércas el móvil y la tienes Eso es, chicos Pues, habiendo hecho la promoción Vamos a empezar con vuestras preguntas que nos habéis dejado La primera es de Gonzalo V. Morbelli Es de Perú ¿Quedará la Fiorentina entre los siete primeros? Sí Uh, entonces crees que se cae uno Presumiblemente entre Roma y Lazio, ¿no? Sí, me ha leído la mente Yo creo que puede entrar Yo creo que sí Que puede entrar A ver, también te digo Y sí, con tanta seguridad Ha estado condicionado por una cosa Y es el posible fichaje de Iconé Que parece que está hecho Y que Vlaovic no se vaya en enero Se quede hasta final de temporada Eso es Haces un Iconé, Lovic Metes al equipo dentro de Europa Es verdad que se te va a ir Lovic en verano Pero ya puedes atraer al delantero que venga con otra cosa Y es que puede jugar Europa Ahora, quiero creer Que esto Lo hemos grabado esto en la previa del partido Contra la Salernitana Quiero creer que no perdieron con la Salernitana ayer Si no, todo esto se está desmoronando ahora mismo Pero yo también creo que se puede meter No soy tan No soy tan tajante Porque la verdad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar Pero creo que tiene opciones No te puedo decir si se va a meter Pero creo que tiene opciones Ojo a la pregunta de Vinicio Fonseca Una mezcla entre Vinicius y Paulo Fonseca ¿Cuál de los siguientes jugadores le gustaría que llegara a la Serie A? ¿Y a qué equipo? Jovic, Rodrigo, Goez, Draxler, Ziyech o Lemar Está claro, ¿no? Hakim Ziyech Yo creo que es el que más Sí Sí, sí Es el que más me gustaría que llegara a la Serie A Rodrigo Goez también me gustaría Porque está muy infralorado en el Real Madrid Yo no sé cómo es eso Yo te iba a decir Rodrigo Goez Porque me parece que es al final también En cuanto a futuro y tal Un pepino jugador increíble Que tiene mucho gol Claro Rodrigo Goez en el Real Madrid Juega principalmente por la derecha, ¿no? Sí Hombre, es que cualquiera de los dos encaja en el Milan, evidentemente Pero Rodrigo también puede jugar por dentro, ¿no? No ha jugado por dentro todavía en el Real Madrid Pero claro, en el Milan pega ¿Por qué? Porque tiene mucho gol Porque podría brillar Y tercero Solo le pinta la cara al Inter Entonces, como es un condicionante muy importante Para los Rossoberi en ese caso Pues estaría muy bien Y más si llega Mbappé Si llega Mbappé La delantera puede ser Mbappé Benzema Vinicius En el Real Madrid Entonces Rodrigo Va a tener que pelear con Asensio Por ser O el segundo extremo derecho O el tercero Y eso A lo mejor Podría ser una salida Pero vamos Para mí sí, Jekyll Si no, Rodrigo Goez También ojo de Mar, ¿eh? Sí, o que cualquiera Podría también recalar en Roma o Lazio Además en la Roma últimamente A mí, Chan y Olo Hay que pedirlo un poquito más Hay que pedirlo un poquito más Pero bueno Luego ojo a la pregunta De André Pacheco Que ya reformula Para preguntarnos Lo que nos preguntáis siempre Ya está claro Que ustedes no son De ningún equipo Pero seguro debe haber Un equipo italiano Que tienen más cariño Un equipo del cual Eran hinchas en la infancia Un equipo que desgenera Sentimiento más bonito Que el resto Independientemente Seáis o no de ese equipo ¿Cuál es? Se le ha dado la vuelta a todo Para preguntarnos Cuál es nuestro equipo Dice Yo por ejemplo Solamente soy hincha del Calcio Y de Italia Pero a mí Toca de la Juve Tiene un lugar especial En mi corazón No, yo lo comenté en su día A mí de pequeño Me gustaba el Palermo Porque era el único equipo Que vestía de rosa Y me parecía llamativo Y luego lo que comentamos En su día Yo le cogí cariño Al Milan y al Inter Pues porque Cuando fui a hacer Un reportaje a Milan Pues pude ir a Milane Lo pude entrevistar En San Siro Y demás cosas Y me gustó Y les cogí cariño O sea, no soy de ninguno De los dos equipos Evidentemente, ¿no? Y cada año soy del equipo Que me cojo en el Fútbol Manager Y ya está Pero vamos No tengo ningún equipo Como tal Sí, yo es que tampoco Yo equipo no tengo Pero por ejemplo Es verdad que a lo mejor En mi familia Pues En la parte de mi padre Pues mi padre Se chinchaba un poquito Con sus hermanos Porque mi padre Tiraba al Inter Y mis tíos Que también son Muy allegados a mí Eran del Milan Entonces se peleaban Un poquito Los dos tienen Bueno, los tres Tienen camisetas Tanto del Inter Como del Milan Y por tanto se peleaban En ese sentido No tengo simpatía Por... Es decir, tengo simpatía Con ellos cuando van a jugar Fuera Cuando van a jugar Al Champions League Y todo eso Soy un aficionado Al Inter Del Milan Y de todos Los italianos Como de corazón Pero bueno Es verdad Que estos últimos años Pues a lo mejor Un poquito más de apego Puedes sentir con la Atalanta ¿No? Con el sentido De que De que es una admiración Y es... Pero es más admiración Que ser de un equipo ¿No? Yo no soy de ninguno Pero es verdad Que lo de la Atalanta Sí que transmite admiración Y... Pero vamos Ya te digo Cuando juega la Champions League Celebro los goles Igual del Milan Del Inter De la Juventus Y de la Atalanta Que de cualquier otro O del Napoli Lo que sea Luego también en su día Por ejemplo También me ilusionó La Juve Porque cuando fui A un hotel Eh... Al hotel de la Juve Pues pues vamos Orate todos esos Pues acercaron A saludarnos Y todo eso Y ese gesto Me... Me marcó mucho También... Hubo otro equipo Que se me ha olvidado Ahora el acuerdo completo Ah El Napoli Cuando el Napoli Vino Maradona Aquí a jugar Contra el Real Madrid En el Bernabéu Sí Joder La afición Es que me puso Los pelos de punta La verdad Es el Napoli No y el Napoli de Sarri Todo el mundo era de Napoli de Sarri Porque era un equipo Que molaba un montón Exactamente Entonces sentí mucha simpatía Con el Napoli de Sarri Sí Pero ser de ningún equipo Ya... No... Si lo fuera No me importaría Si... Joder Habría más cachondeo Así me... Así podríais Decirme Oye pues mira El Inter Qué malos son O mira el mirar Es que son malísimos Pues estaría Posiblemente estaría Mucho más jugosa la cosa Pero no De ningún equipo Mira nos pregunta Eduardo Grasso TV Para que nos mojemos Mourinho está fracasando O no puede hacer más Con esta plantilla De la Roma A ver fracasando Creo que estamos En el mes de diciembre Todavía es pronto ¿No? Lo podemos hablar A final de temporada Bueno creo que ha cumplido En conference Ha pasado como primero Sea de la forma que sea Pero ha pasado como primero Y en liga Bueno está fuera De los puestos Del top 4 Yo creo que Si estuviera dentro del top 4 Estaría superando expectativas Porque ahora mismo La Roma Su objetivo es quedar cuarta Como mucho Y yo ahora mismo Veo que es imposible Evidentemente Si se queda fuera del top 4 Pues hablaremos De una temporada Algo decepcionante De la Roma Pero Es que es un proyecto A largo plazo Lo hemos dicho muchas veces Ha firmado hasta 2024 Entonces el clic Con calma Con Mourinho O sea No lo van a echar Salvo que evidentemente Pierda 10 partidos seguidos No para mí Si queda quinto No es mala temporada A mí parecería Que está bien Porque No sé Viendo como Es que creo que Mourinho Quiere jugar a una cosa Y la plantilla Está modelada Para jugar a otra Me refiero Mourinho le gusta la garra Le gusta Que No recibir goles Y a partir de ahí Crear un ataque Y este equipo Atrás Es que son Es que no es un equipo Nada fiable Entonces bueno Yo creo que eso le está pasando Está Fracasando Entre comillas En que no termina De darle su giro Pero fracasar Fracasar Como es la palabra No No Sin las comillas No creo que lo está haciendo Lo diremos a fin de temporada Pero yo Si fuese Alimola Roma O fuese Mourinho Firmaría el quinto puesto Por supuesto Y ganar la conference Que sería un título Que no estaría mal A ver cómo progresa todo En Italia Ojo a esta pregunta Iván Bustillo Nos la hizo antes De que cayera eliminada La Atalanta Pero ahora la modificamos Viendo que la Atalanta Está en una racha espectacular De resultados en Serie A ¿Cuáles creen Que son los objetivos De la DEA Para finalizar la temporada Luchar por el Scudetto La Copa O avanzar en Champions Bueno avanzar en Champions Ya no puede Porque está eliminado Lo podríamos cambiar Por ganar la Europa League Ha dicho Gasperini Que la Europa League Es muy importante para ellos Yo lo que voy a ir a competir Además si vienen Fondo de armario El otro día El partido contra Villarreal Sacan desde el banquillo A Zapacosta A Marinovsky Estaba Pasalic Entra Muriel Recuperarán a Gosens En enero Que tampoco estaba Para este partido Kunmeiner O sea Tiene un fondo de armario Que está bastante chulo Quitando evidentemente Una defensa lamentable ¿No? Pero bueno Quitando eso evidentemente Pues es un equipo Que puede optar a cosas Y a ver cuándo es el sorteo Del lunes ¿No? Pero yo creo Que su objetivo No es ganar el Scudetto O sea Ellos mismos lo han dicho Y si quedan El objetivo es para ellos Es repetir el top 4 Y luego ya Que venga lo que te da que venir Sí Repetir el top 4 Es verdad que el equipo Es que joder Te iba a decir Que sí Que se puede Que se puede ganar el Scudetto Es que las sensaciones Son muy buenas en la serie Pero bueno La Atalanta yo creo que es eso Luchar por la Copa Siempre ha sido una competición Como decías tú Es un fondo de armario Que yo creo que ahora mismo En las primeras rondas De Copa y de Europa League Perdón Puede pelear Puede llegar lejos Pero claro Yo creo que la Europa League Le va a motivar Le va a motivar Porque te llega un Borussia Dortmund No Blitz Y te motivas Y más de lo mismo Con otra serie de clubes Creo que hay muchísimo nivel En la Europa League este año Entonces bueno Creo que es una competición Que le va a motivar Y yo creo que van a quedar En el Yo me mantengo Que van a quedar Segundo o terceros En la serie A Yo creo que en la Europa League Van a pasar Van a llegar al menos Hasta cuartos Y yo creo que en la Copa Pueden estar Porque no Hasta en semifinales Quién sabe Sí Recordemos que Adelante tiene un título En su historia Una Copa Entonces ganar cualquier cosa Sería brutal Para ellos Nos pregunta William Ávila ¿Cómo verían el fichaje De Samuel Erich Y por el Inter Para ser el vice Brozovic? La operación Podría incluir a Pinamonti Sí A ver El único problema de Pinamonti Es que cobra Dos millones de euros Por temporada Y es algo que no puede pagar El Empoli De hecho el Empoli Está pagando Un millón de los dos Y otro lo paga el Inter De la cesión ahora mismo Entonces yo creo Que no es viable Que el Empoli Se quede con Pinamonti Sí va a cobrar lo mismo De hecho todos los rumores Indican que Que Pinamonti Va a volver al Inter Incluso como cuarto delantero O para venderlo al extranjero Así que Yo creo que No va a ser Una pieza de futuro En el propio Empoli Pero Richie Como vice Brozovic Hombre No puede ser O sea No Yo es que le veo Más como interior Más que como rellista Ahora mismo Pero bueno Puede ser Lo veo tan verde Todavía en el sentido De No verde Claro En el Empoli No le veo verde Pero le veo verde En comparación con Brozovic Sí Le pasaría Yo creo Lo que le pasó A Tonal Lo bueno Es que tampoco Si lo ficha Para ser vice Brozovic No hay prisa Porque se le adapte Espero Vamos No si si No habría prisa Pero Es que es un Inter En mucha tela Que un Inter Y más en un pivote Que es una Imagínate que en Champions Le lesiona Yo que sé Brozovic Y tiene que jugar Contra el Manchester United Imagínate Por un ejemplo Es que Es complicado Pero bueno Puede ser una opción Pero de momento no ha sonado Sí que estaríamos pedientes De todas formas Marco Milanes Romero Les quiero preguntar Si Sassuolo vende a Berardi Y a Boga Que es lo más probable Que jugadores de la Serie Verían como posibles refuerzos A mí me parece interesante Tomás Henry del Venecia O incluso pensar en Joao Pedro Si el Cairi desciende Yo creo Que si los venden a ambos Que es bastante posible Van a ir a por perfiles jóvenes Eso seguro Porque es la forma De trabajar del Sassuolo Joao Pedro Es muy veterano Aunque sería un fichaje espectacular Tomás Henry Es más delantero centro Y yo lo veo Teniendo a Escamaca Y a Raspador Veremos si los venden o no No lo veo viable Y es difícil Es que no hay perfiles Ya no hay extremos Como son Berardi y Boga O sea Si los hay No hay muchos Claro Es que Es complicado A lo mejor Tienes que ir a ser Yo por ejemplo El que sí que Sería un fichaje Que no sé Cómo no está sonando Y espero que lo estén Monitoreando por detrás El Sassuolo Es extrafecha Yo creo que sería Un grandísimo fichaje Para mí Top 2 Top 3 Mejores jugadores De la serie De esta temporada Seguro Y podría ser Un grandísimo fichaje Para una de las bandas Pero bueno Hemos hablado De Richie antes Pero también Para los extremos Pues Raúl Moro A lo mejor No sé Cancelieri A lo mejor Con Bagrami Como media punta En caso de que Se marche Juricic Satriano Como delantero O Piccoli Bueno Piccoli está sueldo Mucho para el Monza Pero bueno Veremos Podrían ser opciones Posiblemente Para el delantero Si se marcha Es que ha mancado Raspadori Yo lo que posiblemente Le tocaría Ir al Sassuolo A buscar a Holanda A buscarse a Bélgica A buscarse a Noruega A Dinamarca A países donde se ficha Más barato Que propio sería Y que donde ahí Puede haber más extremos Pero es que sería Nos estamos encontrando Mucho 3-5-2 Tanto en Serie A Como en Serie B Y es más difícil Encontrar extremos Al uso Pero bueno Veremos cómo trabaja Nos pregunta Dan Askelrad ¿Qué equipo de la Serie Podría competir Por entrar en Champions En la Premier? No me imagino A ninguno Ni siquiera acercarse Al Big 3 De la Premier Por eso La cuarta posición Yo estoy de acuerdo Creo que ninguno Podría pelear Con Chelsea City Liverpool Vamos Pero ninguno de Europa Prácticamente El Bayern Y el PSG A lo mejor Y quizás el Real Madrid Echándole imaginación Pero creo que O sea Ninguno de otro país No solo de la Serie Yo también lo creo El Bayern y PSG Y el Real Madrid No se me viene otro A la cabeza Pero ojo a la cuarta plaza Para pelear con el Tottenham Si es que Viendo cómo está la Premier La cuarta plaza Que es mucho más abierta Tottenham West Ham Arsenal United Si es Pabila O sea Yo creo que ahí sí Podrían entrar El Inter y la Juventus La mejor versión De la Juventus Claro La versión Champions De la Juventus Un Napoli O un Milan Sin lesiones Evidentemente Sin lesiones Un Atalanta en Premier Pues por qué no Yo creo que sí Es que eso le pega A la perfección Y se les da bien Se les da bien Con el City Estuvieron a punto De ganarle en Bérgamo Es verdad que luego Cuando fueron al Etihad Se hubieran goleados Es verdad que el Liverpool Les goleó en Bérgamo Pero luego le ganaron 0-2 en Anfield Entonces bueno Yo creo que la Atalanta La competiría muy bien allí La verdad Me gustaría Oye pues sería algo Que me atraería la verdad Yo creo que cualquiera Por el cuarto puesto De los que hemos mencionado Creo que sí Creo que podrían pelear Luego con Roma y Lazio Tengo más dudas De si podrían entrar En esa pelea Ahora mismo con la plantilla Que tienen Pero creo que Estos que hemos dicho Que sí Ojo Pregunta de William Sire ¿Qué le ocurre al Parma? De momento Con la llegada de Akinni Tampoco arranca ¿Habéis opciones reales De que al menos Escalen posiciones Y consigan llegar al playoff? A ver ahora mismo no Claro todavía queda mucho Y van a fichar En invierno seguro Ganas cuatro partidos seguidos Y te metes arriba Pero ahora mismo no Ahora mismo Que ni playoff Ni nada El Monza ha ganado Es un desastre Descomunal Y luego no mete goles Entonces Tiene todo lo que os podéis imaginar Que está mal En el Parma Está mal Pero bueno Y acabo Una de las claves Que tiene el Parma Es que tiene a Félix Correia Tiene a Denisman Tiene a Mijaila Para los extremos Y está jugando Félix Correia De revulsivo Carrero derecho Denisman A veces juega De carrero izquierdo Mijaila Un poco En el limbo Entonces ¿Cómo puedes hacer eso? En un 3-5-2 Como puedes poner Dicen al principio de temporada Quieren jugar ofensivo Y fichan a un entrenador Que pone un 3-5-2 Para blindarse atrás Y que pase lo que pase arriba Así pasa Que no meten un gol al arco No sé si llevan 3 o 4 jornadas Y han metido un gol Solo en las 4 jornadas Llevan un gol en contra Y un gol a favor En 4 jornadas Me parece Es un desastre Creemos un desastre el Parma Acabamos con la pregunta De Leni De equipo Creen que tiene La peor defensa de la liga Lazio, Spezia ¿Cuál? A ver Por niveles Agarnitana Creo que Creo que estamos Estamos de acuerdo en esto Pero por números Spezia Y a mí de Spezia Me sorprende Porque a mí me gusta La doble pareja Nicola o Ehrlich Me parece que tienen Bastante futuro Y que bueno Ehrlich ya está fichado Por el Sasuelo De hecho está seguido En el Spezia Nicolaus ha hablado Incluso del Atalante Me parecería un buen fichaje Pero es verdad Que la forma de jugar De Mote Que hay en un portero Que bueno Gran parte de la temporada Juega de Zoet Que es lamentable Pues no le ha ayudado Pero lo que comentábamos Ayer La gran decepción Es la de Sampdoria O sea No es la peor Pero la gran decepción Es la Sampdoria Seguro en defensa Total Que sí Es un problema Lo que tienen En la parte defensiva Y están Están Motivando poco La verdad Luego los dos equipos De Roma Es verdad Que la han hecho Llamar la atención Llevan 30 goles Encajados 8 más Que el siguiente Que es la Fiorentina 11 más Que el siguiente Del top 7 Está con una diferencia Grande También es verdad Que hay que poner En contexto Que pasar defensa De 3 a defensa De 4 Pasar defensa de 5 A defensa de 4 Es un condicionante Importante Pero Pero vamos Estas son las peores defensas Yo creo Sí, sí, sí Yo creo que A ver No sorprende Ni mucho menos Tampoco Y bueno Pues veremos Cómo van progresando Porque parte De las Que puedan cumplir Los objetivos Estos equipos Pasa Por evidentemente Mejorar su nivel Defensivo Así que ya sabéis chicos Dejadnos vuestras preguntas Aquí debajo Para la próxima semana Para el próximo Vídeo de preguntas Y respuestas Uno de los últimos del año Y recordad Como siempre Suscribiros al canal Activar la campanita Y darle like A este vídeo Chao Chao